El ley políticamente le hizo bien a la Argentina, movió largos. ¿Le hizo bien? Sí, movió largos. Siempre que alguien viene y mueve el árbol, la voz te hace circular la sangre, está bien. Después cuando habla de economía está en la edad del pavo. Viste que los chicos de esa edad no se bañan, entre los 12 y los 14 años no se cortan el pelo, no se bañan, se pelean con todo el mundo. Cuando él habla de economía está en la edad del pavo, cuando él habla de economía no lo tenés que escuchar. En la política está bien, pero cuando habla de economía dice cosas sin sentido. Pero se le consolidaron los votos, entonces los banqueros se hicieron cargo de él. Le pusieron a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, uno de cada lado. Y ahora ya a Millet le va a pasar lo de Menes, se va a cortar la patilla, se va a cortar el pelo, va a dejar de usar campera, va a usar saco y corbata, se va a poner... Porque la escuela de Chicago no tiene nada que ver con el modelo frío.